Pues déjame te platico que Andy, el presidente de México, anunció que antes de que finalice el año, el país contará con una farmacia que dispondrá de todos los medicamentos necesarios y provenientes de todo el mundo. Sí, como lo estás escuchando. Este anuncio lo dio durante la conferencia de prensa La Mañanera. El mandatario informó que está previsto inaugurar la farmacia para el mes de diciembre, la cual albergará una amplia variedad de medicamentos disponibles en todo el mundo, señores. Esto fue lo que comentó nuestro queridísimo Andy. En diciembre tendremos una farmacia aquí en la Ciudad de México. Estamos avanzando en este proyecto para asegurar el suministro de medicamentos y si llegara a faltar algún medicamento, habrá uno disponible en ese almacén farmacéutico. También tendremos una gran variedad de medicamentos, incluso los que son utilizados a nivel global. Así lo declaró el buen Andy. Además, enfatizó que se implementará un sistema altamente eficiente para abastecer a los ciudadanos mexicanos respaldados por la existencia de esta gran farmacia que va a albergar una diversidad de opciones. Si necesitamos medicamentos de la India, los traeremos. Francia, Corea, de cualquier lugar del mundo, contaremos con todos los medicamentos, agregó el presidente durante su rueda de prensa. López Obrador enfatizó que este programa es resultado de haber erradicado la corrupción. Pues bueno, amigos, soy tu amigo Ian Mazú. Te invito a que me dejes tu comentario. ¿Qué opinas al respecto de esta nueva declaración, de este nuevo proyecto de Andrés Manuel López Obrador, el buen Andy? Déjamelo en los comentarios, porque es muy importante tu opinión. También que no se te olvide seguirme en todas las redes sociales que conoces. En este canal, recuerda suscribirte. Recuerda activar las notificaciones. Activa las campanitas de cada una de las redes sociales que tú me sigues, porque así vas a estar bien informado. Y recuerda compartir todo video que a ti te agrade para que más gente se sume a nuestra comunidad. Yo me despido. Les deseo que tengan un excelente día. Y recuerda, soy tu amigo Ian Mazú. Y nos vemos en el siguiente video.